Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Menudo vídeo traemos hoy porque además de contarte los secretos para salir bien guapo en tus fotografías Hoy me acompaña José Aquí estoy, para contaros cómo hacemos Antonio y yo aquí, donde nos tenéis, para salir guapos en nuestras redes sociales Es difícil, pero con esto lo conseguimos Y efectivamente en este vídeo vamos a hablar de aplicaciones para tu teléfono móvil Porque muchas veces pensarás que a lo mejor para conseguir esos fotones que ves en redes sociales necesitas una cámara profesional Pues no, no es necesario porque como te comentaba tenemos aplicaciones para todo, aplicaciones para hacer fotos, para editarlas, para cualquier situación Y como siempre te vamos a dejar enlace aquí abajo en la descripción Con esto José vamos a arrancar ya con la primera de las aplicaciones y cuéntanos, ¿qué nos has traído? Pues lo más fácil, lo más principal a la hora de sacar una foto es tener una buena aplicación para ejecutarlas Porque ya sabemos todos que en nuestros móviles siempre nos sale una aplicación de Fold, ¿no? Para hacer fotos Pero si por ejemplo en este caso cuentas con un teléfono móvil de gama media, gama baja o bueno, un gama alta No podemos contar con cosas como puede ser el HDR Pues con X Camera tenemos una de las funciones principales que a mí me han gustado Que es el HDR, que ya sabéis que podéis sacar vuestros paisajes totalmente perfectos Sin que se nos queme el cielo, sin que nosotros salgamos muy blancos Y bueno, cosas un poquito más generales, ¿no? Como balance de blancos, control de enfoque, un enfoque automático Que la verdad que a mí Antonio me ha gustado muchísimo Porque podemos variar en un enfoque un poquito más cercano, más lejano Y darle un poquito una diferencia de perspectiva a nuestras imágenes Salir guapetes como nos gusta, Antonio Mira, me hace mucha gracia porque José nos estaba hablando como si fuese un profesional de la fotografía Que ya os digo yo, que es bastante profesional Pero me da la sensación de que nos está vendiendo un poco la moto Ahora, eso sí, la aplicación hay que decir que está muy bien, que la hemos estado probando A mí me ha gustado Sí, sí, a ver, es que es una aplicación que para que no te guste Pues hombre, muy mal se tiene que dar la cosa Ahora, lo que sí que os decimos es que además de todo esto La aplicación pues cuenta con muchas más herramientas Que lo mejor que podemos hacer es que os las descarguéis y la probéis Con esto pasamos a la siguiente de las aplicaciones Y ya toca hablar del apartado de edición, ¿no? Porque digamos que, oye Lo bonito, lo bonito, lo bonito Tú puedes hacer una muy buena foto Pero muchas veces la ves sin editar y dices Pues no es tan espectacular, ¿no? Me ha quedado un poquito rara, ¿verdad? O sea, no me llama, no me llama No me cuenta nada la foto No me cuenta nada la foto Y por eso os traemos unas cuantas aplicaciones de edición de foto, Antonio Que son increíbles Mira, la primera de ellas, la que te queremos enseñar Nada más empezar, se llama PhotoRoom Y es una aplicación que te va a permitir hacer Como un trabajo un poquito más especial con este tipo de imágenes ¿A qué nos referimos con esto? Pues mira, lo típico Haces una foto y quieres quitarle el fondo Pues, oye, para utilizarla como imagen de perfil Exacto, si os fijáis, por ejemplo Mismamente, en mis redes sociales, en mi Instagram Podéis hacer... Esto es spam Bueno, un poquito O sea, esto es spam Soy el nuevo Soy el nuevo y me lo puedo permitir Tira, tira, te lo voy a permitir porque es el primer vídeo Pero la primera y última vez José, o sea, no me hagas estas cosas Bueno, pues sí, chicos Lo que podéis hacer realmente es hacer el tamaño círculo, ¿no? Como nos puede salir en Twitter Nos puede salir en Instagram Y poneros vuestro perfil Solo vuestra cara con un poquito de cuerpecito Con un fondito rosa para Instagram Un fondito azulito para Twitter Y ser un poquito más originales que el resto Sí, y es que además de todo esto Pues la aplicación también cuenta con otras herramientas, ¿no? Me comentabas tú, por ejemplo El tema del desenfoque Pues lo típico que haces es una foto Y es una foto normal Pero ¿qué puedes hacer con esa aplicación? Eso es increíble Imaginaros que no tenemos un iPhone 14 Pro Max Con el efecto retrato No tenemos un Samsung No tenemos la última gama Pues con esta aplicación El Photo Room nos permite hacer una foto normal A mí mismo, así Sin tener la opción de retrato Y añadir con un solo clic El efecto desenfoque Y lo más bonito de todo Es que podemos nosotros cambiar el bokeh Simplemente tocando un poquito la barrita Y dejándolo totalmente natural Es que es para profesionales esto, Antonio Sí, es una aplicación que no puede faltar En este caso en tu teléfono móvil Y además de esto Pues también cuenta con otras opciones, ¿no? Oye, una aplicación que cuenta con plantillas Con diferentes efectos Y es una aplicación que incluso utilizamos Para las miniaturas Pero visto esto Hay que hablar de la siguiente aplicación Que además seguramente vosotros conoceréis Porque es que ¿Quién no, Antonio? Claro, o sea ¿Quién no va a conocer Lightroom? O sea, ¿quién no va a conocer El mejor editor de fotos que puedes tener En tu teléfono móvil? O sea, un editor que es como tener Tu ordenador En el bolsillo Pero en el teléfono móvil, ¿verdad? Y todos lo sabréis, ¿no? Miguel, ¿cuántas series nos ha hecho ya De Lightroom en topes de Gamma Plus? Es que ese está pesado, ¿eh? Es que es muy pesado Es que es muy pesado Es muy pesado Pero aquí había que comentarlo Aparte de que ya sabremos todos Por los vídeos que hemos visto aquí Que se puede tocar luces, colores De todo, de todo Es una barbaridad Han introducido una nueva actualización Que a mí es lo que me ha enamorado Que tú, por ejemplo, imagínate Que te vas de viaje, Antonio Tú imagínate Me voy de viaje Te vas de viaje Y dices, mira Qué fondo más bonito Voy a hacerme el típico planito Andando por este campo Con ese castillo detrás Pero después decimos Es que se ve muy plano Todo se ve feo Pues Lightroom No se introduce la edición De color de vídeo En real Espectacular Unos presets increíbles Que nos traen cinematográficos Vividos Bueno, Antonio A ver, José Es el momento de que seas sincero Y es Lo que tú subes En tus redes sociales Tiene mucha edición Del Lightroom ¿O no? Mucha Es todo falso Pero, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo, Antonio? ¿Sago bien o no? Sales, vamos Que pareces un auténtico titán Ahora, sí que os comentamos Que el Lightroom Es una herramienta Que en este caso es de pago Y por eso Hemos pensado Que a lo mejor Para vosotros Pues es más interesante Una alternativa Que has definido antes Como la kriptonita Del Lightroom Exacto Si eres Superman Es fotorú Digo fotorú Superman es Lightroom Pues aquí tenemos la kriptonita Que es Snapseed Una aplicación Totalmente gratuita Intuitiva Fácil de usar Y con una de las opciones Muy interesantes Por si has sido un poquito travieso Y no te has descargado X-cámara todavía Tienes la opción De meterle un HDR Por inteligencia artificial Que va a dar El mejor resultado Que hayas visto en tu vida, Antonio Se acabaron los fondos quemados Con Snapseed No, la verdad Que en ese sentido Es cierto que pocos podemos contar De Snapseed Porque al final Como os comentaba José Es una herramienta súper completa Es decir Que tienes todos los controles De edición básicos E incluso más avanzados Pero es que además Herramientas inteligentes Pues no es tan habitual Verlas en este tipo de aplicaciones Y más gratuitas Y además gratuitas Oye Y además de todo esto Google está detrás de todo ello Pues es que yo creo Que no se le puede pedir más Por algo será Si Google está detrás Por algo será Efectivamente Con esto hablamos ya De la siguiente aplicación Y esta aplicación A ver La vais a conocer Y no sé si la utilizaréis Ha estado muy de moda Antonio Hasta hace poco Ha estado muy de moda No había un post de Instagram No había un Reels No había un TikTok Que la gente no usara esta aplicación Es que a ver ¿Quién ha utilizado Facetune Para salir un poco más guapo De lo que eres en la vida real? O sea A lo mejor Tú te haces la foto Te la subes por ejemplo A Tinder Y luego llegas a la cita Y ¿Qué pasa? Pues pasa que Lo que pides en Aliexpress Antonio Y lo que te llega Efectivamente Es un poco esa situación Para los que no la conozcáis Bueno pues es una herramienta Que básicamente Mediante las diferentes opciones Que tiene Te permite modificar tu cara Y es que ya te digo Te hace más guapo Tener esta carita Antonio Te pone ahí En plan titán En plan titán Pero es que además de todo esto También tiene funciones Que son menos conocidas Como por ejemplo El tema de la ropa ¿No? Que me comentabas Eso es increíble O sea yo He querido destacar esta aplicación Contigo Antonio Porque Joder Te voy a hacer una foto Te voy a poner guapo Y de repente me encuentro Con que te puedo poner De militar O sea te puedo poner Un parche en la camiseta Pero totalmente real O sea queda perfecto Y a mí ha sido una de las partes Más originales de esta aplicación Que es lo que quería destacar Sí ya os decimos también Que en este caso Esta aplicación Pues también es una aplicación Que tienes un periodo de prueba Pero aún así También te plantaré Siete días Siete días Antonio O sea siete días para probarla Y tú decides Oye ¿Qué precio tiene El poder ponerme más guapo De lo que soy En la vida real? O sea yo creo Cuidado Cuidado Que seguro que habrá algún troll Que en vez de ponerte guapo Te va a coger tu foto Te la va a robar Y te va a hacer un craco Un craco de memoria Espectacular A mí eso me suena Al que me lo harías tú a mí Pero bueno Me conoces Hoy contento me tienes Ya con el spam Que me has metido Con tus redes sociales Así que vamos a pasar ya A la siguiente aplicación Que se llama Cartoon Photo Editor Y a ver Este efecto Ya lo habréis visto Porque es el típico Efecto cartoon ¿No? Pues que también se puso Un poquito de dibujo animado Sí ¿No? Se puso muy de moda En redes sociales Hace pues cosa de un par de meses Recuperar por la causa ¿No? Ahora Esta aplicación tiene ciertas cosas Que queremos destacar Exacto Son cosas que le hacen Un poquito diferentes Al resto de aplicaciones Que nos podemos encontrar En el Play Store Y es que podemos hacerlo En vivo Podemos hacerlo en real ¿Cuántas veces nos habrá pasado Que nos hacemos una foto? Yo me hago una foto aquí Y digo cuando llego a mi casa Anda la voy a hacer cartoon Y la voy a subir a mis redes sociales Y veo que tengo una sombra aquí Que en el modo cartoon Parece que tengo La cara con un golpe Que flipas Pues aquí no Aquí nos lo vamos a evitar En el momento En el que yo voy a hacer La foto Puedo elegir ángulos Puedo elegir sombras Puedo elegir luces Para que el modo cartoon Quede lo más real Y lo más bonito posible Con un montón de variedades Hay que decir Que esa aplicación Cuenta con diferentes filtros Que están todos orientados A ese modo cartoon Pero también hay que decir Que además de todos Esos filtros Pues también cuenta Con bastantes anuncios Aún así Merece la pena A ver No se puede tener todo Antonio Gratis Hago un anunciito Hay que comer Yo te digo Que si hubieses buscado Un poquito más A lo mejor Encontrábamos algo Pero no voy a hacer leña Del árbol caído Las quejas al nuevo Siempre Efectivamente Porque por algo Eres el nuevo Por eso con esto Llegamos ya A la última de las aplicaciones Y es que hemos hablado mucho De todo el tema de fotos De edición y demás Pero qué pasa Con todo ese contenido Porque tienes una biblioteca De Oye Tengo 800 fotos Tengo vídeos Tengo clips Tengo mil historias Pero ¿Qué puedo hacer Con todo eso José? Es muy fácil Con Bitlib Para mí Una de las imprescindibles En nuestro móvil ¿Por qué? Diréis ¿Por qué es imprescindible? Antonio Pues es muy fácil Yo me voy con Antonio Al parque de atracciones Y le hago unos vídeos En la montañita rusa Comiendo a su perrito Disparándole ahí A los globitos Y después digo Joder Si no tengo ni idea De montarlo ¿Qué hago con estos clips? Quedan muy sosos Quedan muy feos Con esta aplicación Tan sencilla Nos va a dar a elegir Una canción para ponerle Fácil, ¿eh? Nada más entrar ¿Qué canción quieres elegir? Un montón Que si quieres de viajes Que si quieres de deportes Un montón La eliges Eliges tu clip Muy fácil Que tiene seis Tiene seis Tiene cinco Tiene cinco Los que sean En cuanto le des a agregar Directamente nos lo monta ¿Y qué es lo bueno De esa aplicación, Antonio? Que encima Queremos meterle transiciones chulas Queremos que el vídeo No sea solo un corte y pega Tenemos unos botoncitos abajo Que simplemente La parte del vídeo Que estemos Le damos Y nos añade unas transiciones Antonio Que ni Steven Spielberg Bueno, es una aplicación Que para aquellos Que no sepáis montar Todo tipo de presentaciones O vídeos que en este caso Agrupen clips, fotos y demás Ya os decimos que os hace El trabajo de la forma Más sencilla posible Y además te da un resultado Que es bastante espectacular De todos modos También comentaros Que en esta aplicación En concreto Pues hay diferentes planes De pago Pero no así Os recomendamos que la probéis Porque es una aplicación Que nos ha encantado Con esto yo creo Que ya hemos terminado Por este repaso De 7 aplicaciones Que son fundamentales Para tus redes sociales Pero no solo eso Sino para salir guapo Y para que la gente Oye, te vea bien Aunque tu teléfono No sea ni un gama alta Ni nada por el estilo Exacto, de estar aquí Vais a estar aquí Con Antonio y conmigo Aquí arriba Pues nada chicos Con esto terminamos el vídeo Y simplemente Como siempre deciros Que si tenéis cualquier duda Cualquier sugerencia y tal Pues como siempre Comentarios y también Redes sociales Que ya que José Me ha hecho aquí un poquito El spam Pues freírle un poquito A mensajes Porque ahora mismo Es el momento Es el momento En el que José va a decir Tengo que cuidar mi imagen Y me voy a empezar a responder todo Porque yo esta parte Ya la viví también Y luego te das cuenta De que no, ¿no? Pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Así que portaros bien Y nos vemos pronto Chao